Vibra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Y le marcamos de una a Max para que nos cuente qué investigación o qué investigación nos va a sorprender hoy. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Maxito? ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? ¿Hola, Maxito? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Y este milagrazo? ¿Qué es esto? Milagro de todos los días, Maxito, básicamente. ¿Sí? Sí. Ay, pero qué alegría tenerlo siempre a esta misma hora. Aquí tengo listo el Baden Mecum digital, si es para lo mismo de todos los días. Sí, Maxito. Pero, un momento, necesito palabras clave para anotar acá, por favor. ¿Tienes alguna? Ganas. Ganosa. Es no, no. Ganosa. Malgenio. Bipolar. Bipolar. ¡Ay, quiero lado! Bipolaris. Antojada. 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 Quiero como piña con chorizo. Piña con chorizo o helado, pero piña con chorizo. Pero, ¿está hormonal o está embarazada? No, no, pero eso es un buen combinado, es como una pizza hawaiana, pizza de piña con chorizo. ¿Está hormonal o tiene hambre? Claro. Un poco de esto, un poco de aquello. Nadie la entiende. Nadie la entiende. Ay, esa canción. Términos médicos, por favor, esto está quedando ubicado chorizo. Sentimental. Hormonas. Sentimental. Un comercial bonito. Un libro. Un comercial bonito. Un libro con una historia triste. ¿Qué comercial bonito hay? ¿Será el de la mamá besando una nalga de un bebé? No. Aquí ya salió el título del estudio, yo creo que enter, 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 enter. El título para hoy es, cambios esporádicos de la mujer que quizás, quizás, generen sus hormonas. ¡Horas! Es posible que este estudio tenga algo médico. De pronto, algo científico cabe aquí. A lo mejor hay datos verídicos. Oiga, esto está muy, ¿ah? Certeza. ¡Eso! Audatos verídicos en este estudio, tremendo. Pero un momento, hay que tener en cuenta las palabras, a lo mejor, de pronto. ¡Ah! A lo mejor, de pronto, tal vez, si uno no sabe. Cada vez que uno prometa algo, ponerle a lo mejor. A lo mejor. Y esto es cuando le agregar a uno, uno dice, pero yo le dije, a lo mejor. A lo mejor, de pronto tenemos sexo, pero yo todo y todo en la pista, claro, pero era a lo mejor, de pronto. No, Maxi, de esa maña, no la tenía en el radar, pero me acaba de dar una nueva idea. No me impactó. A lo mejor, de pronto, no tenemos sexo. A lo mejor. Quizás tenga algo interesante. Gente, a lo mejor, de pronto, le presento el informe. Eso sí. Quizás sea. Sí, 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 pero igual, pues, escuchemos, a ver si hay algo bueno aquí. A lo mejor. Vamos con un extra y comprobamos. Extra. 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 Cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. A lo mejor. Te dijo que salieras con tus amigos si querías, pero llegaste y está toda furiosa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, no! No, no, no. Pero yo digo, si se van a incomodar, ¿por qué abren la puerta? ¿Sí? O sea, si va a ser inmóvil. Sí, cierto. Ahí sí estoy de acuerdo con Karencita, cuando dice, si usted sabe que no se acuerda de la fecha especial y usted se va a rayar, pues, cierre la puerta y recuérdele la fecha. Anticípese. Claro. Es que nosotros generamos dramas previos. ¡Ay, es mi cumpleaños! ¡No se va a acordar! Y voy a... No sé qué. Yo sé que cuando lo queremos hacer es mi amor, cumpleaños. Mi amor es nuestro aniversario. No, pues. ¿Cómo diferencia uno si sí tiene permiso por matripuntos? ¿O si es una ironía? Pues ahí es donde radica la sinceridad, Maxito. Pero no debería ser por iniciativa. Es que ese es el tema. Que nos enseñaron que ser amados es que tú te acuerdas de mí. Está súper especial. Pero esa es la forma en la que tú concibes el amor. No necesariamente la otra persona. Yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria para las fechas. Y tengo seguramente otras formas de demostrar el amor. Entonces, ¿para qué se va a poner mi pareja a decir, ay, claro, no se va a acordar, claro, y va a llegar mi cumpleaños. En vez de acordármelo y generar un bonito momento. ¿Pero esto qué es? Ay, pero es que es feo. La vuelta es que el jueves yo digo. Hay una reunión ahí con mis tres amigos de siempre. La garra, el indio y el sucio. Ay, vaya. Si quiere, vaya. Está bien, iré. Como tú dijiste, si quiere, vaya. Si quiere, es una oportunidad, ¿cierto? Exacto. Entonces, el tipo va y cuando vuelve ya no le habla tres días. ¿Qué te pasó? Ah, ya entendí lo que quiere decir más. Eso me parece, pasa muchísimo. Sí, tranquilo, ve, sí, tranquila, puede decir. Exacto. Y después, cara de moño, tres días. De eso es el punto. Si quiere, vaya. Usted dijo que si yo quería, yo sí quería de verdad. Nos mienten y se mienten. Hábleme. Nos mienten y se mienten. Nos mienten y se mienten. Pero si yo te digo, pero si yo te digo, pues a mí me da un poquito de inseguridad que vayas, pero ve. Un poquito de inseguridad. Es un poquito. Trabajando. Trabajando de inseguridad, miras que yo voy con mis amigos. Dios mío me da. Qué considerado. ¿Qué quieres que haga? Te abrazo. Te abrazo para. Te abrazo y me despido de una vez. Un abrazo. Un día de buena vibra, empezando con Vibra en las Mañanas. Ok, un punto de premiscuidad. Cada día es una nueva oportunidad para vibrar. Y lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. A esta hora volvemos con la investigación que hoy nos ha traído el Instituto Melfort. Melfort, Melfort. Gracias, gracias Santi. Gracias por tu apoyo incondicional en los últimos cuatro años. ¡Sí, mamá! Santi. ¿Recuerdan el título de la investigación o ya se les olvidó? Es... ¡Hormonal! 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 ¡Hoy, uy, uy, uy! Cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. ¡Honas! ¡Honas! Top número 10. Gracias, de los números. ¿Le gusta el vestido en la tienda? Pero ahora en la casa ya lo ve feo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí, sí soy, sí somos, siempre pasa! ¿Y por qué, pero por qué pasa eso? No entiendo. No sé, o sea, siempre uno como que se lo mide y uno lo ve en el espejo y uno dice, ¡guau, bebé increíble, bebé hermosa, apoteósica como nadie! ¡Oh! Y llega a la casa y, ¡jue, madre, este vestido me queda horrible! ¡Oh! ¡Ay, ahora yo quedo! ¡Cómo necesito camiones! Un plus son las botas. Eso sí. ¡Mira estas botas! ¡Ay, ojalá me regalaran estas botas! Y aparece uno con las botas y... ¡No, ya no me gustan! ¡No las he podido tomar! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Y le están preguntando a uno, Benny, ¿por qué no te has puesto el saquito que...? Y uno, no, es que para una ocasión especial o para... Es que no está haciendo tanto frío. Muy triste esto, porque quieren participar de este punto. ¿Alguna queja? ¿Quieren sacar algo al aire? ¿Ustedes, Cristian, David? David regaló algo y no se lo pusieron. Pues, Maxito, yo... Es que yo, la verdad... Sí, digo... Yo en la cara lo noto. Y entonces en la cara sí veo que no le gustó. Ni le vuelvo a preguntar por el regalo. O sea, sé que me lo está recibiendo por protocolo, pero no le va a decir... ¿Por qué no te pones...? ¡No! ¡Ay! Ya lo entendí. ¿Sabe? Ya, Pacito. Uno en la tienda de ropa, cuando ella frunce la boquita midiéndose la prenda, es mejor decirle que no la lleve. ¡Claro! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! Además que le dicen, digamos, uno se está midiendo algo en la tienda y está la señora que lo está atendiendo a uno, súper emocionada, tratando de venderle a uno el producto y uno se lo mide y el esposo o el novio o lo que sea es, ¡sí, te queda hermoso! Y uno no lo presiona, ¡no! Y la señal así le queda divina y uno termina comprando algo. Yo, la verdad, no soy de esos. O sea, yo soy mala compañía para que me lleven a comprar ropa. ¡Tenés razón! Tengo cinco blusas sin estrenar. Cambios esporádicos de la mujer que quizás, a lo mejor, de prontis, generen sus hormonas. ¡Hola! ¡Número nueve! Tenía muchas, muchas, muchas ganas de ver una película, pero se durmió a los diez minutos. Yo les voy a confesar algo. ¡Ay, no! Eso me pasó con encanto. Sí. ¿Te durmiste? Sí. Sí, está bien. No, no, o sea, no. Está bien. Pero yo creo que más que hormonal debe ser cansancio, ¿no? No sé, o tal vez es porque vi de pronto los musicales. O la película mala. No, 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 la canción, no, no, o sea, puede que la película sea... Yo voy a confesar y sé que Max me va a caer encima, pero ya que Ali confesó, ¿saben con cuál me quedé dormido yo en cine? ¿Cuál? ¡Ay, la sombra de David! Con Coco. No, pero... No seas así, pollo. Me tocó, me tocó como cuatro años después vermela completa. Yo me acuerdo que, además que fue muy chistoso porque cuando yo me desperté, yo miraba y la gente estaba llorando. Y yo, pero, pero ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó? No, pero ahí sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué me perdí? Comió al deja país antes de entrar a cine. Feliz de Coco, porque me pedí un poco en Coco. Pero a mí lo que me da piedra de esto es que vemos una serie juntos, entonces uno no se da cuenta que se durmió a los 10 minutos, uno termina el capítulo de una hora y la próxima toca repetir ese capítulo. No, Maxito, cuando toca repetirlo, ya es responsabilidad. Ay, me dormí, yo no vi eso. No, responsabilidad es que se durmió. ¿Podemos devolverlo? No, yo cuando veo que se duerme, inmediatamente apagó el televisor. Yo, ay, no, ¿para qué? Después usted me pone a ver otra vez y qué pereza. No, no, no. No, pero a ustedes les va a dar liberarse. No. ¿Cuál es? Si se durmió, pues pague las consecuencias. Pues sí, pero pues digamos que una serie que nos esté compartiendo. Las consecuencias a Maxito, ¿qué se la tiene que ver? Aparte, yo no me voy a repetir. En el trabajo. Yo no me voy a repetir. ¿Qué? No. Sola en el trabajo. Que se lo vea sola en el trabajo, que se adelante ella sola en el trabajo. Claro. Claro. No, David, eso no pasa, hermano. Cambios esporádicos de la mujer que quizás, a lo mejor, pues, generen sus hormonas. ¡Hola! Señor de los números. Señor de los... ¡Señor de los números! ¡Despierta, carajo! Top número ocho. Ay, señor de los números. Te dijo que no estaba en busca de amoríos por su despecho, pero la viste apasionadamente besando a otro el fin de semana siguiente. O sea, o sea... ¡Uy! Eso no significa nada. Eso no significa nada. Eso no significa nada. Un momento, un momento. Yo quiero preguntarle, ¿cierto? Yo llego un sábado. ¿Puede que por hormonas o desbalances me pierda yo un conquisteo y otro se lo gane porque llegó en el momento justo de la hormona caliente? Uy, joder, madre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, claro. ¿Sí ve? Sí. Sí, hay días en los que uno está... ¡Oh! Claro. Pues bueno, no será el caso de todas, pero pues un gran número de chicos... Ahí aplica lo que aplican los hombres. Es que si uno no quiere estar con alguien, darse el servicio propio antes de verse con él. Igual. Atendámonos. Yo no quiero caer con Max. Entonces yo me hago mi servicio propio de tal manera que llego relajada y si no quiero nada con él, no se lo aplico. David, nos robaron el truco. No, pero... Nos robaron el truco. ¿Será que las mujeres se aplica? ¿O no les da más ganas? Sí, es un súper truco. Si yo sé que no quiero algo con nadie, es mejor salir uno relajado que salir ansioso. Sí, pero no te da más ganas, Karen. No, pues que yo soy muy hombre en eso. No sé, no sé si aplique para todas. Claro. Mujeres que por el contrario le dan más ganas. Sí, pero quita uno tensión, no lo sé explicar. O sea, una cosa es la ganas y otra cosa es la tensión sexual. Lo malo es que si nosotros lo usamos y de pronto si pasa algo... ¿Pailas? ¿Pailas? Jodido. ¿Por qué? ¿Se gastó el cartucho? ¿Le conoce mejor el segundo round? ¿Qué? ¿Para el día? No, Ali. Pregúntale la edad. No, cambia todo. Ali, no tiene 18, no son nuestro productor. Dios mío, estamos haciendo cosas. Uy, Karencita, pero ¿qué pasó ahí? Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, nos retiramos y dejamos a Karen con el productor. Hay que ir a cargo. Cada mañana tu corazón empieza a operar con vibra en las mañanas. Estoy con el productor. Vibra con la investigación que hoy nos trae el Instituto Malford. 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 Gracias, muy queridos. Hoy un estudio basado en datos científicos. Hipótesis que de pronto pueden coincidir cambios esporádicos de la buqueta que quizás generen sus hormonas. ¡Hola! Señora de los números, ¿para cuál ya? Número 7. Odia a los hombres, todos son iguales y ahora tiene seis gatos. Seis gatos. Odia a los hombres, todos son iguales y ahora tiene seis gatos. Seis gatos. Uno puede tener seis hombres y seis gatos. Eso no pasa nada. Es que así. Pero no. No, es ese gato con Max que hay una tendencia que el número de gatos puede ser inversamente proporcional a la falta de hecho. ¿Cuál es el número de hombres que tiene? Después de los, de cierta edad, varía según cada organismo, cada año de soledad es un gato. Eso sí es. Yo estoy por pensar algo parecido con las matas y los hijos. Como que el número de matas que tienes es inversa. Entre menos hijos o cero hijos tenga, más matas tiene. Un momento, yo tengo más de 50 matas. Por eso, Maxito, entonces usted en el fondo como que no logró más hermanitos para minimax. Y los llenó a punta de matas. A punta de matas. Un ejemplo, mi sobrina, mi sobrina, no sé, tiene 30 años y yo la veo cada año, ¿cada año cuál año? Cada mes con un afán de ir a comprar la matica y caminarla. Ay, eso es un hobby. Qué belleza. No, no, Ali. Un día eres joven y al otro día estás de shopping en un vivero. Sí, 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 sí. Pues lo mío son las matas porque a mí se me muere todo, pero... Con todo respeto, pero... Adopten su gatito. No, y eso no solamente es de nosotras. Hay muchos hombres que les fascinan las maticas y todo. No, yo estoy diciendo, Ali, que eso sea de las mujeres. Yo entiendo, yo entiendo, pero pues hay hombres que así como son mujeriegos y todo, también tienen su rinconcito en el apartado. Mujeriegos, pero ¿qué tiene que ver los mujeriegos con la mata? ¿En qué momento? Pues sacar algo ahí, una espina. ¿Qué no sé cómo decir? El indirectazo, ¿pa' quién es eso? Pero los Avengers, mujeriegos son todos cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. Acabamos de presenciar al aire un cambio hormonal de Ali que no sabemos en qué momento se salió de la mata para mandar el indirectazo a un mujeriego. ¿Qué rica esta sopa de letras, mujeriegos? Cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. ¿Cuál era? Top número seis. Le cantan ya, señora de las cuatro décadas, pero la ven alborotada en el concierto de Karol G. ¡Ay, claro! Sí, sí, sí. Vi mucha cuchibarbi, ¿no? Pero todos, hasta la alcaldesa estaba ya gozando del lindo viendo a la bichota. Punto dedicado a la alcaldesa. Pero yo quiero decir algo. La alcaldesa está muy preocupada por conciertos por estos días. Ollando el detenimiento. Yo sí tengo una teoría que aplica para hombres y mujeres. Mi teoría es que la edad no dice nada, lo dice la actitud. O sea, yo conozco personas. La alcaldesa la viste joven. Toda la vida. De siete años que tienen actitud de cincuenta. Y veo mujeres que tienen cuarenta, cuarenta y cinco años, pero con una actitud que me enamora. Pero David, esto es hormonal. ¿Es hormonal? Está mayor, pues. Esa es la duda, Maxito. No sé si eso incluye también en un tema hormonal. Ah, es una actitud. Es que yo veía ese video de la alcaldesa perreando con Karol G. Yo dije, ¿está en edad ya? ¿Soy yo el sismático? Yo, por ejemplo, el otro día salí con un, bueno, no sé si decir esto. Como con un compañero de colegio, así como, era como de encuentro de amigos del colegio. Y muchos decían como, no, es que la fiesta, no, uno ya está a edad, no sé qué. Y yo, Dios, líbrame. ¿Qué nos pasa? Ay, qué feo. Pero Karen, tú que me ven más mis compañeros de eso, tú dices que eso es hormonal, el trabajo, el tipo de trabajo, ¿qué es? Yo no sé qué será, pero yo. Yo creo que yo como yao de sudadera. Y todo el mundo dice, hay gente que dice, no, es que tengo mucho trabajo, yo tengo mucho trabajo. Ah, es que tengo hijas, yo tengo hijas. Claro. Pero me parece que echarse a la pena, no, para mí no es opción. Es el estilo de vida y además es que hay muchos que nos abuelizamos desde muy jóvenes, como que nos maduramos biches. Y yo no salgo todos los fines de semana, yo soy súper juiciosa con el tiempo de mis días y todo, pero cuando salgo, mamita, ¡desapá! ¡Viva Karol G! Lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Ay, calmeza, ¿qué tal Karol G? Preocupada por el de Harry Styles ahora. Harry Styles, arriba Harry. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Es hora de volver con la investigación que hoy trae el Instituto Malford sobre las hormonas. Malford. Que conste, esto no es verificado, no, ningún estudio médico lo corrobora. Estamos pues tomando las cosas por encima sin ningún compromiso o socio. Son cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas, quizás. Señor de los números, ¿para cuál ya? Extra. ¡Un extra! ¡Un extra, Dios mío! No pidió papitas y ahora quiere las de uno. No. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa? Hoy no pidió postre y ahora quiere el de uno. Eso no pasa. ¡Sí pasa! ¡Uy, necesito que las mujeres lo digan! ¡Sí pasa que le roban a uno postre y no me ha pasado con un solo hombre! ¡No! ¡Me ha pasado con mi esposo, con mi papá, con amigos! ¡No piden postre y le roban a uno porque lo niegan! Lo peor de todo es que uno le pregunta antes si quiere papitas y dice que no. No, que estoy muy gorda. Que mejor ensaladita. Estoy muy gorda, solo ensalada. Yo no robo de su ensaladita. ¿Qué pasa? ¿Ah? Cambios raros, ¿no? ¡Cambios! Sí, exacto. O sea, no apetece en comparación con una hamburguesa, doble carne, con tocinete. O sea, no, una ensalada no. Es que viene un mordiscito y se come la mitad de la hamburguesa. ¿La estás bien? ¿Estás bien? Le quitan el pan, que es caro. Uno pagando la hamburguesa como la de la foto y le quitan el pan. ¡Cambios esporádicos! Top número cinco. Generen sus hormonas. Gracias, señor de los números. ¡Onas! Se casó con el del colegio. Lo dejó, se metió al gym y ahora tiene decenas de puntos de vista. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Me perdí, me perdí. ¿Cómo es, Max? A ver, otra vez. Y ya sé que... Paso a paso, sí. Ya sé qué es. Se casó con el del colegio. Sí. Lo dejó. Se metió al gym y ahora tiene decenas de puntos de vista. Ahora sí. Se desató. No entendí de los puntos de vista. Ah, pero Ali se vio de manera pecaminosa. Porque ya, ya, ya ha visto otras cosas. Ah, ya, 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 ya. Ya entendí. Decenas. Centenas. Ya entendí porque Ali fue la primera que le entendió. ¿Qué? Ya, 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 ya. ¿Qué estaría pensando, no? ¿Será que se casó con el del colegio? Cambios esporádicos de la mujer que quizás... Top número... Genere... Señor de los números, está bien. Top número cuatro. Me asustó, señor de los números. Le dio hipo o algo. ¿Otro cambio esporádico de la mujer que quizás genere sus hormonas? ¡Hola! Ya. Uy, Dios mío. Este, ahora, ¿pone frases poéticas en redes por alguna causa o superación personal? ¿Pueden ser las hormonas? Ay, eso sí, a mí eso sí me parece re... No sé, o sea, a menos de que de verdad se... Como que compartas un mensaje de todo, no sé, a mi parecer. Poner una foto, una ubi-selfie prácticamente o algo así, ¿no? ¿De verdad? ¿Con un mensaje todo? No sé. El cosmos, la luna. El cosmos, o sea, no, no, no. O sea, me siento que no tiene que ver una cosa con la otra. Los ángeles que han ido a esa tendencia que dicen, Max, estoy mirando aquí al azar, porque veo muchas al azar en Instagram, y dicen, cuando la verdad ofende, mentimos hasta no recordarnos la verdad. Vea, sí, vea. O sea, y puedo seguir en otra, o sea, al azar, otra mujer, y yo digo, pero ¿qué les pasó? Y presumiendo la pompa, o sea, o sea. ¿Qué les pasa? Claro. Estas hormonas ahí, escribiendo por ellas en el muro de Facebook. Sí, eso no tiene sentido. Claro. Son más cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. Top número 3. Ahora ya no soporta a tu mejor amigo, el soltero. Es mala compañía. ¡Ay, claro! Y su sexto sentido le dice que esa amiguita que tiene nada que ver seguro está tragada de usted. Les voy a soltar aquí un secreto. Una perla. ¿Qué pasó? Muchas chicas se aguantan al mejor amigo por un tiempo, solo por amor. Después empiezan a surgir esos sentimientos de que es que no lo tolero. ¿Pero por qué? Porque lo invita a salir, a vivir la vida loca. Tranquila. El mejor amigo de Only One debe estar como asustado. No, 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 no. ¿Cuál es el apodo del mejor amigo de Only One que lo sonsaca? Zorro. El apodo. Ese es el apodo de él. No, el apodo de él es Zorro. Acá se le incomoda el mejor amigo soltero del esposo, el Zorro. No, esa es la vida de él, yo no soy la mamá. ¿Qué les pasa? Gracias, pero con ese apodo no se me daría miedo. Necesitaba que respondieras eso para que muchos... Mi amor, voy a dar látigo con el Zorro. Le prohíbo esas compañías. No, 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 tu corazón empieza a vivir. Mejor voy con el Zorro. No lo vayas. Pero aquí no vuelva. Llega la mejor parte de la investigación que tiene el Instituto Malford. Malford. Gracias, gracias por esperar la mejor parte. Pero la alegría es que este top es patrocinado. Y como hoy, hoy nuestro estudio tiene que ver con glándulas... Con glándulas y hormonas, ya que de las glándulas se derivan las hormonas. Y los hombres pues también tenemos nuestras glándulitas. ¿Qué? ¿Esto? Claro, claro. Esto es con el patrocinio de Calmy Ball. Ahí va. Mi amor, ¿qué te pasó? Esa cara, ¿por qué te agarras ahí? No agarro aquí porque es que en mi vida es que en el partido de fútbol me dieron una patada justo en las pelas. Total. Ay, por Dios, pobrecito. Ay, qué dolor. Ay, pero no me toques, que estoy jodido. Ay, ¿sí? No me puedo ni mover. Yo creo que no vamos a poder ir donde tu mamá. Ay, no te preocupes. Ya salió al mercado el nuevo producto para ese dolor masculino. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Calmy Ball. Calmy Ball. Mira, una untadita y se te quita el dolor en las bolsas. Bueno, sí. Se siente la frescura. El dolor desaparece. Recuperaron su tamaño normal. Gracias, mi vida. Ahora sí, qué alegría. ¿Para dónde los suegros? Calmy Ball. Para que la patada no te dañe la salida. Calmy Ball. Calmy Ball. Ah, Calmy Ball. Claro, claro. Y claro, claro. Una untadita y ya. Y no se le dañe la salida. La patada no te dañe las bolitas. Eh, no te dañe la salida. Estos son cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas, los testículos, las hormonas para hombre. Perdón, señor de los números, ¿para cuál vamos? Top número dos. Top número dos. Ok, ok. Cambios por hormonas. Fueron a una boda. Uy, Dios mío. Fueron a una boda y ahora le hizo ultimátum. Uf. Uf, fue madre. No, no, no. Bueno, no sé. Se le activó la hormona ver esa pareja que vivía su vida ante Dios. Maxito se aplica para, fue a una boda, fue a ver un bebé, fue a ver. No, 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 todo eso. Sí, muchas chicas que sí se, no, pero es como que se antoja. Como que, ay, es que yo quisiera. Por eso, yo quiero lo igual. Pero como quisiera, ¿no? Venga, yo necesito que usted, al cabo de este día, me termine de proponer matrimonio, o si no, chao. Y me dice, y yo de bacán fui a esa boda. Por solo acompañarla. Porque de bacán. Yo de bacán. Yo de bacán fui, no. Y la novia con el rabo. Pagan justos por pecadores. Y antes la novia con el rabo. Y a la novia le cae el rabo. Ay, te conoces el rabo, qué chévere. Y yo sí, sí, me lo gané. Señales, ¿no? Gordo, me lo gané, míreme. Cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. ¡Hormonas! ¡Extra! ¡Una extra! ¡Una extra! Se volvió fit. Y ahora tiene más bíceps que David, Cristian y yo juntos. La pregunta, ¿ustedes dos tienen bíceps? O sea, pronunciaditos. Porque pues a Cris le creo que lo tengo acá al lado, pero... Pero pues a Pochito como que es difícil verle ahí entre la chaqueta y como que no, no sé. Toca el bracito de Cristian, a ver si está tonificado. Uy, oye, óyeme, Cris. Uy, pero... Uy, pero Alí... Se puso caliente en la cabina de mi bra. Oiga, Alí está súper hormonal. No. Está en qué vida. Alí, cuando... Hoy todo lo que se le atraviese es alimento. Pero es que lo tiene durito, de verdad. Bueno, ya, ya. Cristian sacó la... Uy, Cristian, que está por nosotros, David. ¿Qué está mostrando, Alí? David, yo que tenemos el tríceps cuagado como viejita. Tal cual. Brazo de tía. Esos son los puro brazo de tía. Brazo de tía, toca fortalecer ese brazo. El músculo del adiós. A ver, hagamos... El adiósero, el adiósero. Cambios esporádicos de la mujer que quizás... Genere su... ¡Oy, otro extra! ¡Extra! 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 Genere sus hormonas. ¿Entró ahora el mundo swinger, Sadomaso, o abrió la relación con su pareja? ¡Extra! 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 Todas las anteriores, mucho nivel, unas más que otras. Claro. Pero esta sí, no, lo de swinger, ¿ustedes se atreverían? ¿Les gustaría? Sí, pero no con mi pareja. Sí, pero no con mi pareja. Sí, pero con mi, no. Ay, así. ¡Oh! No, yo no podría, con el cuadro mental de ella dándole placer en el sur a otro, y yo ahí mirando. ¡No! Pero hay mucha gente que sí le gusta eso. Claro. Muchos malos que eso es un fetiche y les gusta eso, ver cómo... Sí. Me pareciera interesante el parche de amigos. Mire la necia. El parche de amigos. Es como pasito a pasito, porque primero abre la relación y luego venga ahí, ¿por qué no probamos esto? Y trácate. Y se abre todo. Mire la toda necia. Usé el histerine después. ¡Oye, no! ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Hay otro extra! ¡Extra! ¡Extra! Que conste que ese juegue bucal lo patrocinó el punto anterior. Cambios esporádicos de la mujer que quizás queden en sus hormonas. ¡Honas! El otro extra. ¡Eso! Ya se hizo el motilado cómodo. Llegó de la peluquería con un motilado cómodo. O sea, no fashion, sino cómodo. ¡Mire, me rapeé! ¡Este pelo con estos calores! ¡Ah, por qué! Ah, bueno, cuando se hacen un cambio extremo así para cerrar ciclos y cosas así. ¡Me rapeé! No, 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 Ali. Es cambio cómodo, cómodo. ¡Me rapeé! O sea, no le luce un rabo, pero se siente cómoda. ¡Ah! ¡Ay, bueno, sí, 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 sí. Ay, no, me lo voy a dejar aquí como al hombro porque es más chévere. Estoy cómodo ya. Porque es cómodo. ¿Está cuando cambié la palabra me siento bien por cómodo? Sí, ya entiendo. Y eso está mal. Está mal. Claro. No, no, no. Pues bueno, cada quien está como quiere, pero, 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 pero. Cada quien eso. Pero. Yo supe que llega en pantalones de chacletas a la oficina y dice, me siento cómodo, ¿qué El susto es ese. En sudadera. Me siento cómodo, ¿qué le hago? De un día para otro es muy raro. Todo mal. Todo mal. Estaba harta ya con este pelero. Cambios. ¡Hay otro extra! ¡Hay otro extra! ¡Extra! ¡Extra! Cambios esporádicos de la mujer que quizás genere sus hormonas. Otro extra. Cambió de Vaca Muerta a Esperanza Gómez en un 2x3. ¡Oh! ¡Qué bonito! Eso es, depende de quién la motive. Dead cow o bovino cadavéricus. O sea, Ali dice que influye de la Vaca Muerta y influye es la motivación. Sí, claro, claro. Porque si estamos en la misma rutina, todos los días haciendo lo mismo, pues hombre, yo me voy a cansar y como que hay, hágalo suyo y ya. No, 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 un momento, Ali. ¿Dónde me conoce a Vaca Muerta? En la primera cita, en el primer encuentro. Exacto, entonces tampoco la motivó porque, bueno, y este malo, ¿qué hagámoslo por hacerlo y ya? Yo creo que sí, yo creo que uno está motivado. Es que, según lo que está diciendo, hormonalmente sí va a haber un día que quiera hacer el Kama Sutra completo y otro día en que no. Entonces, hormonalmente sí hay días en que va a estar desaforada y otro día va a Bueno, ahora, listo, dice Pollo en una primera cita. En una primera cita, una chica puede que, puede, estoy poniendo un hipotético, puede que la chica lleve mucho sin tener relaciones y va a llegar allá y yo creo que llega desatada, pero si le llega allá como Vaca Muerta, como haga los suyos porque tampoco se motivó. Tampoco la motivó. Tampoco la motivó. Vaca Muerta, no. Si le falta algo ahí. Hay actitud Vaca Muerta desde el principio, bovinus cadavéricus, como desconocidos científicamente. Pero si es muy raro, yo quiero hacer ejercicio con el efecto de la risa loca de Nata, como mi amor, ay mi amor, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa hoy? Ay, qué rico. Señor, para los números, por favor, termine este conteo. Top número uno. Cambios esporádicos de la mujer que quizás generen sus hormonas. Dejó ese viejo holgazán que ya está juagado por ese sardino bien tierno y jugoso. ¡Eso! Todavía no he llegado allá, pero sí he visto muchas mujeres que sí quieren echarle ganas a un productor de 24 años. ¡Sí! Que la ponga como dejan a uno. Y de apretarle la nalguita. Lo dejan a uno después de dedicación y años de matrimonio. Por un par de nalgas. Lleva un día de buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. Todo por las hormonas. Y torneadas, nalgas. Perdí mis mejores años.